Esta es el águila arpía, es una de las águilas más grandes del mundo y en esta foto puedes entender por qué. Sus patas son más grandes que la mano humana promedio y sus enormes garras llegan a medir hasta 15 centímetros, lo cual les sirve para cazar y levantar a sus presas sin que éstas puedan escapar. Esta águila puede llegar a medir más de un metro de alto y hasta dos metros con sus alas extendidas, así que no te recomiendo que la tengas de mascota.